Scorpio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Scorpio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Scorpio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Scorpio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, cuatro de espadas invertida. Atraviesas un momento de excitabilidad e hiperactividad, y ello condiciona tu equilibrio interno interfiriendo en tu armonía. Del modo en el que te encuentras, es imposible establecer conexión con tu ser superior ya que tu inquietud es demasiado fuerte. Técnicas de meditación como el yoga podrían ayudarte mucho en este sentido. No lo dudes, sería una buena forma de ayudarte a ti mismo. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el mundo invertida. La imagen que los demás tienen de ti es bastante aceptable pero no exactamente la que te mereces, el motivo parece ser que tiendes a ocultar o aparentar diferentes personalidades. Esto puede ocasionar que esas personas que podrían ayudarte o comprenderte no lo hagan porque se sienten inseguras de quién eres realmente y de tus intenciones. Los resultados que pretendes conseguir tienen alguna probabilidad de éxito, aunque no se sienten no se puede asegurar su obtención ya que la cuestión parece ir tan lenta que tardarás mucho en todo caso, en conseguirlos. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 3 de Pentáculos invertida. El momento presente no es el más idóneo para encontrar pareja si es esa tu pregunta. Si ya existe una persona en tu vida, la carta refleja el decaimiento y apatía de esta unión. Posiblemente no se haya sabido construir con solidez y ahora se ven los resultados. En general, época más bien precaria en el campo de los sentimientos. Deja que pase un tiempo y después planifica de forma más sólida lo que quieres mantener. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el colgado. Tu dejadez del ayer, o tu malhacer del pasado, o simplemente tus equivocaciones o falta de realidad, te están provocando esos problemas de nivel económico que estás teniendo ahora mismo. Pero te queda posiblemente una oportunidad para salir de ellos. Haz preguntas de futuro y serás orientado. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 4 de Bastos. Buen momento el presente para tu profesión. En el caso de que busques empleo, lo encuentras de inmediato y será una ocupación con la que te identificarás plenamente. Si trabajas por cuenta ajena, puede preverse un ascenso o un aumento de sueldo. Si regentas un negocio propio, indica que el resultado obtenido es muy positivo y que prospera en tu favor. En todos los aspectos profesionales una muy buena carta. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el carro. La fuerte actividad que ahora tienes te va muy bien para mantenerte en forma, es una de las mejores reacciones contra la mala salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 7 de Copas Invertida. Deseos cumplidos con toda seguridad en muy breve espacio de tiempo. Has determinado con firmeza lo que deseabas, y has puesto toda tu voluntad para lograrlo, y el universo te premia con su obtención. Magnífica carta para el cumplimiento de lo que más quieres. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 3 de Copas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, casi instantáneo. Feliz fin. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Tu inmediato futuro se presentará con mucha actividad, llevando varios asuntos a la vez. Resolverás una cuestión en la que ahora tienes dudas de manera acertada. No debes forzar las cosas sino cooperar en la solución que se te presentará. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 7 de Espadas. Mejor no te dejes llevar por esa persona, pues no tiene sus ideas claras. En tiempo, 7 meses. No fuerces a esa persona, él resultaría sería nefasto. Desconfía de esa persona, no es lo que aparenta. Momento de transición, espera mejor época. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 7 de Espadas. Cuidado con tus inversiones, no es época propicia para su rendimiento. Si inviertes ahora, seguramente no pierdes, pero tampoco ganas nada, ¿por qué arriesgarte? En tiempo, de 6 a 8 meses. No confíes en esa persona. Si muy débil a tu pregunta. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 8 de Espadas. Adelante, sin duda, todo sale bien. Operación aprobada. Si, inmediatamente. Puedes confiar en esa persona, socio y contrato. Dominas tú la situación. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, Reina de Bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, alrededor de 6 meses. No dudes. Excelente momento. Curación rápida. Tu operación sale bien. Sin problemas. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el loco. Tus deseos no pueden cumplirse de ninguna manera, la razón es muy sencilla, tú no haces nada en pro de ello ni se prevé que lo hagas en un futuro próximo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo escorpio hoy. Perth. Iniciación, algo oculto, algo secreto. Perth simboliza lo que está más allá de nuestros frágiles poderes de manipulación. Esta runa que representa el cielo, lo que no se sabe, está asociada al ave Fénix, quien se consume en fuego y renace de sus propias cenizas. Es una runa secreta y oculta. Aquí están trabajando fuerzas profundas de transformación interna, y sin embargo lo que se logra no es fácil, ni se puede compartir instantáneamente. Algo relacionado con esta situación está oculto, disfrazado, permanece secreto. De hecho, la mecánica de cómo volverse uno con el todo es un profundo secreto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Del lado de lo mundano, esta runa anuncia sorpresas, logros, reconocimientos y recompensas que no habías anticipado. Esta runa está simbolizada por el vuelo del águila. Un vuelo vertiginoso, libre de toda atadura, alzándote por encima de la continua red de la vida ordinaria para darte una visión más amplia. Todo esto está indicado por Perth. Perth es otra de las runas del ciclo de la iniciación y simboliza un aspecto intenso de esta. Nada externo importa aquí, solo importa el reflejo interno que te está mostrando. Esta runa está vinculada al profundo estado de tu ser, la fundación de tu destino. Para algunos Perth simboliza experimentar una muerte. Si es necesario, deja todo, sin excepciones. Se trata de la renovación de tu espíritu. Terminamos hoy Scorpio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Astara. Te mereces lo mejor. Alcanza las estrellas con tus sueños y deseos, y no cedas. En el pasado, te has conformado con menos de lo que querías. Pero no más. Estoy aquí para elevar tus estándares. También estoy aquí para mostrarte que no debes sufrir de ninguna manera. No es egoísta desear una vida mejor. Cuanto más recibas, más podrás dar a los demás. Cuando nos permites darte, también se te proporcionan todas las herramientas necesarias para el propósito de tu vida. También inspiras a otros cuando muestras que el camino espiritual te brinda todo el apoyo que puedas necesitar. Dios y los ángeles quieren que disfrutes tu vida. La felicidad es una parte santa de tu misión divina. Cualquier cosa que podamos hacer para traer alegría y paz a tu vida, por favor pídela. Hemos notado renuencia de tu parte para pedir ayuda. Tal vez hayas sentido que no mereces lo bueno o que le quitarías a otra persona si recibes nuestra ayuda. Sin embargo, Dios sólo conoce la abundancia y los humanos son los únicos que creen en la escasez. Esta carta es un recordatorio de que Dios y los ángeles sólo pueden intervenir si solicitas nuestra ayuda. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Scorpio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.